La noche de este lunes, familiares del preso político Eduard Lacayo denunciaron asedio policial en la vivienda de Karen Lacayo, hermana del preso político, conocido como La Loba Feroz. El abogado Julio Montenegro, quien lleva el caso, afirma que ya tienen conocimiento del hostigamiento de los uniformados. Eduard Enrique Lacayo, que constantemente su familia ha sido objeto de asedio. Hubo una reunión que hubieron de familiares de exprivados de libertad, estaban hablando sobre la posibilidad de lo que era la conformación de la nueva Junta Directiva de Familiares. Y en ese momento tuvimos informaciones, nos fueron remitidas algunas fotografías y videos del asedio que estaban sufriendo por parte de patrullas policiales. Ayer he tenido información, incluso me mandaron lo que es una foto y un video, del momento en que personas civiles e incluso patrullas policiales, camionetas de la policía, estaban asediando lo que eran los familiares de Eduard Enrique Lacayo. Pensamos que lo saludable es que dentro de este proceso, donde hay pendiente como mínimo 65 privados de libertad, pienso pues de que el Estado, en este caso el Poder Ejecutivo, debería pues de resolver esa situación de los que están privados de libertad por asuntos políticos, debería de aplicarse ya una alternativa jurídica adecuada en vista de que la, por la que salieron de la convivencia familiar, aplicando las medidas cautelares, que son dos cosas distintas, tampoco corresponden, así como la situación de los excarcelados. Montenegro además señaló que continuarán denunciando a través de las instancias internacionales la violación de derechos humanos. Nosotros tenemos una comunicación directa, hemos recibido en este caso el delegado de las Naciones Unidas para este tema de OANUF, lo que es ese requerimiento, por supuesto que nosotros tenemos información que dar, de igual manera pues otro funcionario de las Naciones Unidas nos ha hecho llegar esa solicitud y nosotros pues en estos días estaremos nosotros remitiendo, porque tenemos, si no mal recuerdo, fecha hasta el 27 de enero para efecto de poder remitir las incidencias y lo que estamos tratando pues también que otras situaciones que se puedan generar de aquí a esa fecha pues también estén contempladas dentro de ese proceso de información. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.